¡Mis Huarico, María Fernanda León! ¡Mis Lara Alejandra Rivas! Su estatura, un metro setenta y nueve. Sus medidas, noventa y uno, sesenta y dos, noventa y uno. ¡Mis Mérida, Beatriz Picot! Su estatura, un metro setenta y seis. Sus medidas, noventa y uno, sesenta y uno, noventa y uno. ¡Mis Miranda Martina Soros! Su estatura, un metro setenta y cinco. Sus medidas, ochenta y ocho, sesenta, ochenta y ocho. ¡Mis Monagas! ¡Mis Mérida Martina Soros! ¡Mis Mérida Martina Soros! ¡Mis Mérida Martina Soros! ¡Mis Mérida Martina Soros! su efectura un metro setenta y cuatro sus medidas noventa y dos sesenta y dos noventa y dos Miss portuguesa María Eugenia Facunde su estatura un metro setenta y ocho sus medidas noventa, sesenta y uno, noventa Miss Sucre, Judy Mihare su estatura un metro ochenta sus medidas noventa, sesenta y noventa Miss Satchira, Carol Uccechi su estatura un metro setenta y dos sus medidas ochenta y nueve, sesenta, noventa Miss Trujillo, Madeline Sánchez su estatura un metro ochenta y dos sus medidas noventa, sesenta y dos, noventa Miss Vargas Andreina Llamosa su estatura un metro setenta y seis sus medidas noventa, sesenta y uno, noventa Miss Jaracui, Madeline Sánchez Manny Monagas Su estatura, un metro ochenta y dos Sus medidas, noventa, cincuenta y nueve, noventa Misula, Pilar Moreno Su estatura, un metro setenta y cuatro Sus medidas, ochenta y siete, cincuenta y siete, ochenta y siete Y con la estampa